Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un novio para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite y bueno, ya tenemos disponible el último desafío, ¿vale? Que va a ser el de la semana 8. Ya con esto terminaremos, ¿vale? Que pone la última escarcha, una combinación de anteriores desafíos de Fortnite en uno solo, ¿vale? O sea, nos van a meter varias combinaciones de otros desafíos que hemos tenido. No sé si van a acabar metiendo los 7, espero que no, ¿vale? Espero que simplemente metan alguno, un par, como mucho de los que había anteriormente, porque si te meten el de las oleadas es sin tiempo, pero bueno, eso no creo que lo metan. Más que nada, como tenemos que sobrevivir 6 oleadas, sería demasiado sencillo, ¿vale? También tenemos el aerodeslizador, ¿vale? Que ya sabéis que lo metieron el otro día, que bueno, para desplazarte está bien, pero bueno, yo ya tengo el otro aerodeslizador que metieron el año pasado. O sea, que a mí en principio este no me hace falta, siempre puedo moverme con el mío a donde yo quiera. Y luego también nos han metido en la tienda semanal, nos han metido el estallido de llamas, que sería la escopeta a esta dragón. Así que bueno, ahora pasaremos a verla en la tienda, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en el registro de misiones, como podréis ver, una vez que sobrevivamos las 6 oleadas del desafío, nos darán para elegir entre el source puño-trueno, Hazard Antidisturbios, la Cazatalentos Furiosa o Ojo Águila de Destello. Y aparte los 1500 de oro, ¿vale? Eso es lo que nos darán. Yo, a ver, de los 4 para mí el mejor me parece la Cazatalentos Furiosa. Luego ya, esto es elección de cada uno, si os falta lo que sea, cogerlo. Yo evidentemente cogeré el que me falte del año pasado, ¿vale? Los que no tengan los iré cogiendo. Así que esto, antes de hacer la misión, es muy importante que miréis cuál os falta para realmente coger el que os necesitéis. Y si no tenéis ninguno, pues bueno, para mí la Cazatalentos Furiosa es la mejor que puede haber en este momento. Y bueno, después de completar el desafío, evidentemente, tendréis que volver a hacer lo mismo de completar las 6 oleadas, pero 3 veces para que os dé los 500 billetes y en este caso el estandarte de la semana. Entonces, bueno, vamos a empezar directamente a la tienda semanal, ¿vale? Hoy me han tocado un par de llamitas de estas que se me han mejorado, tanto la llama mejorable como la llama cuerpo a cuerpo, las dos a oro. Así que la verdad que he tenido suerte, pero bueno, como no me interesa nada de eso, vamos a pasar directamente a la tienda del evento. Vale, aquí tenemos el Cobre Fuego Dragon. Yo os recomiendo que hagáis esta compra. La escopeta va bastante bien, muy rápida, es una buena escopeta, sobre todo de cerca, ¿vale? Es muy importante pegar de cerca con esta escopeta porque hace bastante daño. Cuando tenga la oro suficiente, pues bueno, la compraré. Y luego vamos a pasar directamente aquí con los objetos épicos, ¿vale? Aquí tenemos Centurión Halcón, que es de uno de los eventos pasados que ya hemos tenido de Fortnite. Así que bueno, el que no lo tenga, que lo compre, ¿vale? Para meterlo en el libro, para que se lo quede para poder jugar con él si quiere. Pero vamos, que sepáis que este es de un evento anterior. O sea, que este yo recomendaría que lo compras. Si alguno lo compró la garra nocturna, ¿vale? Que es, esta es la cortadora, que es la anterior a la garra nocturna. Pues bueno, esta es la mejora de 6 a oro. O sea, legendaria quiero decir, sería en este caso la garra nocturna, ¿vale? Es la escopeta va bastante bien, mucho mejor que la ejecutora. ¿Vale? Eso yo siempre me quedaría antes con esta, con la cortadora, que va bastante bien. Y luego, como objetos finales, ¿vale? Esto me ha parecido bastante interesante. Nos han metido el cobre pulverizador. También un objeto de otro de los eventos, de las armas hidráulicas. Así que bueno, lo podemos conseguir por 700 monedas de estas que conseguimos con las misiones diarias. Y luego aparte tenemos una muy buena trampa, que son los dardos de pared. Así que bueno, yo esta semana recomiendo que compréis los dardos de pared. El cobre pulverizador. El centurión, ¿vale? Para que tengáis el personaje del evento. Y la escopeta de fuego de dragón. Son bastantes cosillas, pero bueno, pensándolo bien. Si os fijáis, necesitáis 2680 de oro. Y el resto serían 1400 de monedas de estas. Si alguno tiene dudas, pues bueno, compraros la trampa si no la tenéis. ¿Vale? Y si no, en su defecto, pues a ver, comprar el martillo. Ya que la trampa la podéis sacar del libro. ¿Vale? Esa es la elección de cada uno. Si os lo hicisteis otro tipo de trampa de pared, pues bueno. Pues entonces ni os lo penséis directamente a comprar esto. Lo que esto sí que no va a volver hasta dentro de mucho tiempo si lo vuelven a meter en la tienda. Y bueno chicos, antes de finalizar con el vídeo, quisiera daros las gracias a todos por el apoyo que me estáis dando. Por lo de poner el código este de creador de Spartan Gel en la tienda. ¿Vale? La verdad que lo agradezco muchísimo el apoyo que me estáis dando. Y no olvidéis que el código cada 15 días tenéis que volver a ponerlo en la tienda. ¿Vale? Porque Epic Games, pues bueno, lo hace para que volvamos a poner otra vez si queremos apoyar a otra persona o no. Pero bueno, lo veo una tontería. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que cada 15 días tenéis que volver a cambiarlo. Lo iré recordando cada cierto tiempo que vaya subiendo un vídeo para que lo sepáis. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros a canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.